Muchas gracias, señorías. Bueno, sé que la hora ya… y que están ya cansados. La verdad es que voy a intentar ser lo más breve posible y no va a ser tampoco una intervención muy técnica. Plena Inclusión es una organización representativa de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, lo que supone que también damos apoyo a personas con trastorno del espectro del autismo o personas con parálisis cerebral, aparte de discapacidad intelectual. Y, como pueden ver en la diapositiva, representamos aproximadamente a 235.000 familiares y 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Asimismo, tenemos tres organizaciones de ámbito nacional y una de ellas es la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y mi compañero Torcuato estuvo aquí la semana pasada también compareciendo. A mí me gustaría empezar haciendo una aproximación general a cuál es la situación y al porqué de esta reforma. Actualmente, aproximadamente el 1% de la población presenta una discapacidad intelectual, pero de esas discapacidades intelectuales únicamente un 15% son discapacidades donde la persona presenta grandes necesidades de apoyo. Es decir, en el 85% de los casos la persona presenta una discapacidad leve o moderada. Y solamente el 0,16% de las personas de la población con discapacidad intelectual es la que tiene grandes necesidades de apoyo. Es el 0,16% de la población general, perdón, no de la de personas con discapacidad intelectual. Paradójicamente y paralelamente a esto, aunque no hay datos del número de personas que están incapacitadas o que tienen modificada la capacidad de obrar, a pesar de que estos datos afectan a un derecho fundamental como es la igualdad ante la ley y que además se han intentado obtener, en España no existen estos datos sobre el número de personas que están incapacitadas. Pero sí que es verdad que hace unos años la Asociación Española de Fundaciones Tutelares realiza un estudio en el que se examinó de las personas a las que se presta apoyo en el ámbito de las asociaciones o de las fundaciones tutelares cuántas personas tenían una tutela o una curatela. Y como ven aquí, el 87% de los casos eran tutelas y únicamente el 12% eran curatelas. Como saben, en el caso de la tutela estamos hablando de una representación o sustitución de la persona y cuando hablamos de curatela hablamos de un apoyo, de un complemento a la capacidad. Este dato no concuerda con el dato de que el 85% de las personas con discapacidad intelectual tienen una discapacidad leve o moderada, porque son personas con unas necesidades de apoyo leves o moderadas y con un apoyo hubiera sido suficiente sin necesitar una incapacitación. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que la figura de la tutela ha estado siendo utilizada de forma no concordante con el principio de proporcionalidad, porque se estaba imponiendo a personas que no la necesitaban. Asimismo, desde que entró en vigor la Convención en España, que fue en el año 2008, a pesar de que ya estaba en vigor la Convención, amablemente en una presentación, el médico forense de los jugadores de Zaragoza dijo que en Zaragoza, entre los años 2010 y 2015, había habido un 60% de incrementos en las incapacitaciones, lo cual significa que la tendencia tampoco era positiva, sino todo lo contrario, no sabíamos que el efecto que iba a tener la Convención era casi regresivo. Asimismo, también en el ámbito de plena inclusión, lo que observamos es que en los procedimientos en los que damos apoyo a personas con discapacidad intelectual o el desarrollo, aproximadamente, comentan los abogados de nuestras redes, en el 95% de los casos el juez se ciñe a la lo que establece el médico forense en su informe. Y lo que ocurre es que los médicos forenses no tienen especialización en discapacidad intelectual. Habrá alguno que sí, pero la regla general es que no son especialistas en discapacidad intelectual y, por tanto, están, digamos que los procedimientos o las incapacitaciones o modificaciones de la capacidad de orar se están realizando sobre la base de informes de personas que no son especialistas. Y, por otro lado, también creemos, y que esto ocurre dentro de los profesionales del ámbito de la justicia, igual que en el ámbito de la sociedad en general, existen unos estereotipos imperantes que son que las personas con discapacidad intelectual no pueden, que no saben, que no pueden tomar decisiones, que no lo van a comprender y, además, en general hay unas bajas expectativas relacionadas con las capacidades de la persona. Ahora, también para ilustrar un poco lo que estaba comentando, voy a ponerles un vídeo de un testimonio de una persona sobre lo que ocurrió en su procedimiento judicial, porque un poco mi intención al venir aquí es también que las personas tengan voz dentro de esta comisión. ¿Qué es lo que yo dije? Pues, fui con las personas de apoyo que lo hice, que el juez determinó como mi tutor económico. Bueno, se inició entonces el proceso de modificación de tu capacidad, ¿verdad? Y, como la situación era urgente, decidieron ponerte un administrador judicial inicialmente antes de la modificación de tu capacidad. Cuando decidieron iniciar ese proceso, ¿a ti te informaron, Chema? Pues, en principio no me informaron de nada. Simplemente lo llevaron entre ellos. ¿Quién lo inició entonces? El administrador. Vale. El de apoyo. El de apoyo. Y después, cuando ya empezaron a citarte al juzgado, ¿te informaron? ¿Alguien te informó de algo? Luego, después, cuando ya estuvo la incapacitación. Vale. O sea, que durante el proceso no te informaron mucho. Cuando tuviste la cita en el juzgado, ¿con quién te vistes? ¿Con quién te entrevistaste? Pues, tuvimos el administrador y yo, que luego me enteré que eran el juez y el médico forense los que se entrevistaron conmigo. Me hicieron preguntas, porque en un principio no entendía, como en aquella época estaba la equivalencia entre el euro y la peseta, lo que equivalía a lo que, a cambio, entre un euro y una peseta, o lo que significaban, en el cambio, 100 euros con las pesetas. O sea, ¿te pasaron una serie de pruebas, cálculo, historia de tu vida, no te preguntaron? No, no me preguntaron nada. No se informaron de lo que me había llevado hasta allí y, por lo menos, para tener ellos en cuenta. O sea, a ti no te informaron de todo, no te preguntaron por esas vivencias que tú habías tenido. Nada, nada. Bueno, y después de esta entrevista, ¿tú comprendías para qué eran estas pruebas que te pasaban? Pues, al principio no entendía el motivo, porque en aquella época me parece que se llamaba tribunal tutelar. Bueno, pero en el caso de las pruebas tú no comprendías muy bien todo ese tema. No, 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 no entendía el motivo. Después de esa primera entrevista, ¿tuviste alguna cita más al juzgado o fuiste al juicio? No, no fui, no me invitaron. No fuiste al juicio. Vale. ¿Te hubiera gustado ir? Pues sí, sí, que me hubiera gustado estar presente para haberle dicho al juez por qué tomó esa decisión. Para explicar un poco más tu situación, Alomón. Sí. Bueno, y una vez que se dictó sentencia, ¿te explicaron en qué consistía la sentencia cuando salió? Pues no, no, no me explicaron nada ni me enseñaron ningún documento. Nada. No lo viste. No, no, no vi ningún documento. Vale. Bueno, esto es un ejemplo, no es una excepción, esto es un ejemplo de lo que ocurre en los procedimientos de modificación de la capacidad, donde incluso hay veces que la citación le llega a la persona y la persona no la comprende y es declarada en rebeldía durante todo el procedimiento. Entonces, de alguna manera, desde plena inclusión, una de las cuestiones y en las que hemos hecho incidencia en nuestras enmiendas es que, de alguna manera, durante el procedimiento hay que garantizar la participación de la persona. Es un sistema en el que la persona no tiene por qué estar presente, que se toman decisiones que afectan a su vida, pero que la persona no importa. La persona es más bien un objeto durante el procedimiento, más que un sujeto y menos un sujeto de derechos. Y, asimismo, es un sistema que está basado en el criterio del interés superior de la persona, un criterio que, como muchos de ustedes sabrán, proviene de la legislación relacionada con menores, pero que no es aplicable a personas adultas. Y, por tanto, yo, pues cuando estaba preparándolo, me preguntaba si alguno de los que estamos aquí podríamos decir que todas nuestras decisiones, todas las decisiones que tomamos sobre nuestras vidas están siempre basadas en lo que es óptimo y para nosotros o nosotras. Y si es en lo que es saludable y seguro, porque al final el criterio del interés superior de la persona está basado en dos cuestiones, la salud y la seguridad. Y son decisiones que se pretende que sean objetivas, pero simplemente basadas en eso. Y, por tanto, en la vida de las personas muchas veces no queda espacio para aquello que es lo que les gusta o lo que es verdaderamente significativo para ellas. Esta reforma al final lo que pretende es que todas las decisiones se tomen con la participación de la persona y, además, basándonos en lo que la persona quiere para sí misma. Por tanto, esta reforma lo que supone es que la persona pasa al centro durante el procedimiento judicial deja de ser un objeto y, por tanto, hay que asegurar su participación efectiva. Y para asegurar su participación efectiva es preciso realizar ajustes de procedimiento y algunos de ellos, a pesar de que la reforma del artículo 7 fue una propuesta nuestra, la hemos perfeccionado en el escrito de enmiendas, porque creemos que debe de ser más concreta. Hay veces que el ajuste en el procedimiento tiene que ser una persona facilitadora que garantice la comunicación efectiva entre el tribunal y las partes y que, de alguna manera, garantice también la adaptación del entorno o, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva. Hay personas que se comunican a través de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por otro lado, la reforma también se basa en que el establecimiento de apoyos se basa contando con la persona y contando con toda la información relevante. Y, por eso, una de las enmiendas que hemos realizado es que el informe del médico forense no vale. Y, por tanto, es preciso que, para tomar una decisión, el juez primero tiene que contar con la persona y la persona tiene que decir y poder decir lo que quiere. Pero es que, además, toda la información que sea relevante de la persona, de su entorno, de su familia y, muchas veces, de las organizaciones que le prestan apoyo en el día a día tiene que tenerse en cuenta a la hora de establecer esos apoyos. Y esta es una diapositiva que creo que el sistema actual muchas veces supone una desprotección para la persona y muchas veces una sobreprotección. Una desprotección porque, como pudieron ver en el vídeo anterior, Chema estuvo totalmente desprotegido en el procedimiento judicial. Y cuando un tutor toma decisiones en sustitución de la persona solamente en base a criterios que son objetivos y que son opiniones de la persona que en ese momento ejerce la representación, pero sin obligación de tener en cuenta a la persona, también es una situación de sobreprotección y que, perdón, de desprotección y que, en ocasiones, además, proviene de sentimientos de sobreprotección porque se considera que la persona es especialmente vulnerable. Obviamente, lo que tenemos que alcanzar y esta reforma tiene que conseguir alcanzar es ese centro, ese ejerzo, mi capacidad jurídica con mis apoyos y mis apoyos muchas veces va a ser mi familia. De hecho, posiblemente sí que sea mi familia, pero de alguna manera yo tengo que participar en todas las decisiones. ¿Y qué es lo relevante de la reforma, por tanto? Que establece cuáles son las obligaciones en relación a la persona de quien ejerce el apoyo. De alguna manera, la obligación de fomentar que la persona necesite cada vez menos apoyos. Esto es muy relevante porque la capacidad de las personas es dinámica, no es estática. No puede ocurrir lo que ocurría ahora, que había un procedimiento en el que se modificaba la capacidad y jamás se volvía a modificar eso. La capacidad de las personas es dinámica. Plena Inclusión, por ejemplo, hace años inició un proyecto en el que luego, además, lo replicaron todas nuestras federaciones, en la que formamos a personas con discapacidad intelectual sobre cuáles eran sus derechos y, precisamente, sobre el artículo 12 de la Convención, que es el del que estamos hablando. Bueno, pues esas propias personas fueron las que luego demandaron que se iniciaran procesos de recapacitación o de recuperación de la capacidad o procesos de recuperación del voto, porque ellas se dieron cuenta de que estaban privadas de esos derechos sin que ello fuera de forma discriminatoria. Por tanto, una de las cuestiones más importantes es que generemos empoderamiento y generemos capacidad en las personas para que ellas cada vez precisen menos apoyos. Y eso es uno de los motivos por los que es necesario revisar de forma permanente las medidas de apoyo. Por otro lado, es necesario y es función de la persona de apoyo, y esto de alguna manera deberá de ser auditado o deberá de ser comprobado, es procurar que la persona desarrolle su propio proceso de toma de decisiones. Y esto significa dar información, información de forma que la persona lo comprenda y asegurándonos que lo comprende, ayudándola en su comprensión, explicándole cuáles son las diferentes opciones que tiene y cuáles son los riesgos de cada una de esas opciones para que pueda tomar una decisión informada y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Obligación de respetar su voluntad y sus preferencias. Esto supone un desafío, porque hasta ahora no había que negociar. Se decía lo que había que hacer y la persona lo tenía que hacer. Y ahora va a haber que llegar a acuerdos y vamos a tener que hablar de otras cuestiones. Esto supone un desafío para las personas que van a realizar los apoyos. Y hay veces que va a haber desacuerdos y esos desacuerdos va a haber que, de alguna manera, solucionarlos. Para eso, a veces, el apoyo va a tener que apoyarse en los círculos de apoyo. Ahora hablaremos de lo que son los planes centrados en la persona. Y, desde luego, también establecer salvaguardas. El juez deberá establecer salvaguardas que eviten los abusos e influencias indebidas. Cuando hablamos de todas estas obligaciones, esto supone el cambio social. Porque quien va a dar los apoyos no van a ser los jueces o los abogados. Van a ser las personas del entorno, van a ser los amigos, van a ser los familiares. Y esto tiene que generar un cambio. Y nosotros, como organización representativa, tenemos que trabajar en ese cambio. Porque, si no, por mucho que cambiemos la legislación, no vamos a conseguir cambiar la realidad de las personas. Pero aquí, como vemos, construir capacidad se puede. Esto es un ejemplo de… Claro, Chema decía que se confundía con el tema de la conversión de euros. He de decir que yo, cuando cambiamos al euro, también podía haber explicado eso, porque yo tampoco… También me confundía en la conversión de euros a pesetas. Pero lo cierto es que hay formas de que la gente… Tenemos que capacitar a las personas para que puedan ser ellas mismas. Había un manual de un notario, precisamente, en el que decía que las personas con discapacidad no tenían cultura social, porque nunca las llamaban al banco, porque no veían qué gestiones hacíamos, porque no se les explicaba. Y, por tanto, toda esa cultura no la iban adquiriendo. Esa cultura que adquirimos todos desde pequeños. Y luego resulta muy difícil, cuando, claro, queremos dar una tarjeta bancaria o queremos crear una cuenta. Y, como antes, la persona nunca lo ha visto, no puede. Entonces, de alguna manera sí que hay… Sí que podemos hacerlo. Hay mecanismos. Y ahora entro un poco en la cuestión de… Porque cuando hemos planteado la reforma siempre nos planteaban… ¿Y qué pasa con las personas con grandes necesidades de apoyo? Es que estas personas no pueden. Es que no pueden comunicarse. Bueno, aquí he de decir que sí que se pueden comunicar. Otra cosa es que nosotros no entendemos cómo se comunican. Hay procedimientos judiciales en los que hace 20 años una persona que tenía una comunicación alternativa, el juez directamente daba como que la persona no podía participar en el proceso. Pero, hoy en día, cuando comprendemos cuál es la forma de comunicación de la persona, por supuesto que la persona puede decidir. Por tanto, muchas veces la limitación no está en la persona, sino está en nuestras capacidades. Pero, ¿qué ocurre? Cuando, después de un esfuerzo considerable, ojo, hay que hacer el esfuerzo. No podemos decir que porque la persona tenga grandes necesidades de apoyo ya no hay que hacer nada. Primero, hay que hacer el esfuerzo de determinar su voluntad y preferencias. Y, si aún así no podemos, debemos de tomar la decisión en función del criterio de la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias. ¿Y qué significa esto? Pues, significa que no acudimos al criterio de el interés superior de la persona. Ese criterio ha quedado superado. Aquí tienen, bueno, esto es un informe de una persona, obviamente, es una persona con mucho más, en este sentido, con mucho más conocimiento que yo, pero que habla de las personas con limitaciones graves, ¿no? Y lo que dice Jim Mansell es que, a pesar de las limitaciones graves, las personas con discapacidades intelectuales profundas y múltiples pueden formar relaciones, tomar decisiones y disfrutar de actividades. Las personas que les aman y cuidan a menudo pueden entender su personalidad, su estado de ánimo y sus preferencias. Por tanto, las necesidades de apoyo no son, no pueden ser una excusa para que estas personas, en la medida de lo posible, no puedan tomar decisiones. Obviamente, a mayor intensidad de necesidades, pues mayor intensidad de apoyos. Pero significa que, en la medida que sea posible, la persona debe estar incluida en el proceso. Aquí tienen, por ejemplo, participación directa o indirecta. Hay veces que, a través de la participación indirecta de la persona, aunque ella no nos lo diga, a través de lo que se ve en el día a día de las vivencias, lo que vemos es que la persona responde positivamente a determinadas cosas y negativamente a otras. Por tanto, ahí tenemos ya una forma de interpretar la voluntad de la persona. Y aquí, por último, pues estos son todo metodologías de apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo. Son metodologías que, de alguna manera, permiten ejercer sus apoyos y establecer dónde la persona o dónde están las preferencias y la voluntad de la persona. Apoyo conductual positivo, apoyo activo, son todo metodologías basadas en la evidencia y con un aval científico. Por tanto, no estamos hablando de nada. La planificación centrada en la persona. Realmente, en el juzgado lo que se debería de hacer es una planificación centrada en la persona, donde la persona intervenga y, de alguna manera, se haga todo en relación a ella con una red de apoyos. Y, por mi parte, pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Araoz, por su tiempo, por su comparecencia y por su exposición. A continuación, tomarán la palabra en el turno de portavoces. En primer lugar, el señor Elgarda, por el Grupo Vasco. Sí, muchas gracias, presidente. Y muchas gracias también a la compareciente. Bueno, una pregunta, solo una pregunta y, bueno, es prospectiva y, bueno, no sabemos qué pasará. Pero, bueno, usted ha dado unos datos y me gustaría conocer su opinión respecto. Decía que del 100% de los discapacitados intelectuales, que eran el ochenta y pico por ciento, que eran leves o moderados, y, sin embargo, las medidas más fuertes, que era la tutela, ocupaban el 87 por el 85 por ciento de los casos. Mi pregunta es, ¿usted cree que con este proyecto va a acabar ese patrón? Es decir, que las medidas serán mucho más leves y que realmente la curatela, sobre todo la representativa, realmente supondrá que un uno, un dos, un tres, y que nos iremos mayoritariamente a la guardia de hecho, o, bueno, básicamente a la guardia de hecho y, en su caso, a las medidas judiciales puntuales. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Ciudadanos, la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias a Plena Inclusión por traernos esta tarde. También yo creo que, después de distintas comparecencias, nos has aterrizado a una parte de la realidad, que creo que es importante no perder esa perspectiva, ¿no?, la realidad como más humana y las posibles consecuencias de las decisiones que tomemos a lo largo de esta reforma, ¿no?, que me parece sustancial. Me gustaría saber un poco vuestra opinión de, en esta reforma, en qué situación quedan las fundaciones tutelares, si creéis que está bien recogido. Luego, igualmente, si creéis que la guardia de hecho, si no bastaría, es una pregunta, si no bastaría a estos efectos el que fuese por escritura pública que acreditará la situación de la persona o si es importante el seguir manteniendo que, en determinados casos, sea por resolución judicial. Si está bien recogida en la norma la posibilidad de que la propia persona inste el establecimiento de medidas de apoyo sin necesidad de que haya un requerimiento judicial para ello. Y luego el papel, vuestro papel, el papel del tercer sector de acción social, del que, como habéis demostrado, venís trabajando desde hace mucho tiempo, si creéis que…, si echáis algo en falta en el proyecto en lo que se refiere a vuestro papel. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Republicano tomará la palabra la señora Balleguera Balañá. Gracias. Sí, un poco en la misma línea que la compañera, aterrizar y dar las gracias, bueno, bienvenida, pero dar las gracias por traer la voz de las personas a esta sala, porque hemos oído notarios, hemos oído abogados, hemos oído catedráticos de derecho civil, pero al final quienes son los destinatarios y los sujetos de esta ley son las personas que usted ha representado. Una pregunta respecto al papel del médico forense, porque he tenido que ausentarle por una llamada y cuando he llegado estaba usted hablando del papel del médico forense. Me ha parecido que quería, diríamos, sacarlo de la ecuación, pero como no lo he oído del todo me gustaría que me lo pudiera aclarar, por favor. Y después me interesa también las fundaciones tutelares que van a tener que cambiar todo su funcionamiento. En su inmensa mayoría, por lo que tengo entendido, están muy de acuerdo con este cambio de paradigma, pero a veces se encuentran con problemas para después adaptar a las personas que ya tienen, cómo van a adaptar esta ley. Entiendo que van a necesitar bastantes recursos también, porque de algún modo es todo un poco más laxo, no más laxo, más fluido, que ya tiene que serlo. ¿Y cómo van a afrontar esto? Y al final solo pues darle las gracias. Y un pequeño elemento, y es que cuando determinamos o usamos este calificativo de personas con diversidad funcional y cuando hablamos de capacidad, ciertamente, el hecho de tenerla un poco mermada o aparte de que es cambiante con el tiempo, no es comparable, o no es comparable, o estamos dando soluciones idénticas a elementos que son muy diferentes. Y vengo a referirme, de lo que usted ha enseñado, a un Alzheimer hay una diferencia cierta. Y lo que me preocupa es si estas medidas que estamos preveyendo son eficaces en todos los casos. Y esto, la verdad, es que cuando son a causa de una enfermedad degenerativa, por ejemplo, o una enfermedad degenerativa que tiene puntas, pues tengo algunas dudas de cómo debe aplicarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bayuquera. Por el grupo parlamentario Vox, tomará la palabra el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría romper una lanza a favor de los médicos forenses. Creo que son un colectivo que trabaja muy bien, son grandes profesionales y, además, están acostumbrados a realizar informes de valoración, de capacidad desde hace muchos años, ¿verdad? Y, entonces, creo que hacen un trabajo espectacular y extraordinario que, en fin, no se debe poner en tela de juicio la buena labor que realizan. Al margen de esto, yo creo que en esta sala, digamos que hay un elefante que todos vemos, pero que nadie queremos señalar. Y es el hecho de que, efectivamente, esta ley es una ley que tiene cosas muy positivas, hay que reconocerlo, pero que, en el fondo, en algún aspecto menos importante, quizá en cuanto al contenido total de la ley, pero que también lo es, digamos, el afecto de determinadas personas, digamos que hay que tener en cuenta el hecho de que los discapacitados psíquicos más profundos, es decir, ese 15% del total del que usted ha comentado, que ha dicho que a mayor dificultad, mayor necesidad de apoyo, podríamos estar poniéndoles en una situación de desprotección real con este proyecto de ley. Porque, efectivamente, hay un 85% de discapacitados psíquicos que probablemente o seguramente tengan herramientas y capacidad para poder tener, digamos, más importancia en sus actuaciones, en su capacidad de obrar en la sociedad de la que tienen hoy. Pero ese 15% a mí me parece que estamos haciéndoles un flaco favor si aplicamos la brocha gorda con la que esta ley trata a todos los discapacitados psíquicos. Y por eso, claro, yo me pregunto si, por ejemplo, el régimen de curatela es suficiente para complementar una capacidad que en muchos casos, o en estos casos del 15% o en casos más profundos, no existe. Porque interpretar la voluntad de una persona que no se puede expresar o que realmente es muy complicado comprender lo que quiere decir, creo que, en fin, no sé quién es capaz de hacer eso. Y me preocupa que ese tipo de personas se encuentren desprotegidas y, sobre todo, apartadas de sus familias. Nada más. Sí, en el sentido jurídico y de obrar. Es decir, que las familias sean, digamos, apartadas en las decisiones a tomar sobre la persona. Nada más. Gracias. Gracias, señor Ruiz Navarro, por el Grupo Popular. Tomará la palabra el señor Jerez Juan. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la presencia de la compareciente en esta comisión y reconocer a plena inclusión como una organización ampliamente representativa de las personas con discapacidad y también de todas sus familias. Nosotros nos vamos a centrar, básicamente, en las enmiendas o propuestas de enmiendas que usted ha presentado a este grupo parlamentario a fin de poder continuar con su labor y con su trabajo. No nos centraremos en todas. Entendemos que usted ya ha dado plena cuenta, a través de su intervención, de la motivación de muchas de ellas. Pero sí me va a permitir que haga especial mención a las que poderosamente me han llamado la atención. Para bien, posiblemente. Quizás, seguro que sí. Y, efectivamente, todas las que voy a invocar ahora tienen una motivación clara, pero también me gustaría escuchar la justificación por parte de usted. En primer lugar, me llama la atención la modificación del artículo 270 al Código Civil. Ahí ustedes proponen un informe anual al juzgado en relación a las medidas de apoyo. Da la sensación, por lo menos esa es la sensación que yo tengo, que el juzgado no solicita nunca, o muy pocas veces, o prácticamente nunca, informes en relación al seguimiento de las medidas de apoyo o el de seguimiento a los que son titulares de la culatela en cuestión. Por lo tanto, entiendo que esta medida que ustedes piden es para que, efectivamente, haya una vinculación entre el juzgador, el que ha adoptado la medida, y la persona beneficiaria de la medida. La pregunta es clara. Es decir, ¿en la práctica sucede que, a instancia del juzgador, se estén pidiendo informes a los titulares que ostentan la curatela a fin de rendir cuentas sobre el ejercicio de su actividad como curadores? En segundo lugar, me ha llamado la atención también la modificación que pretende del artículo 279. Aquí ustedes lo que vienen a proponer es que se puedan excusar las entidades tutelares cuando las condiciones del ejercicio de la culatela no sean acordes con sus fines estatutarios. ¿Qué sensación tengo? La sensación que tengo es que el juzgador está designando a entidades tutelares que no son, o por lo menos en sus estatutos, no contemplan la naturaleza de la discapacidad del discapacitado en cuestión. Es decir, que no hay una identificación entre la entidad tutelar que se designa y la persona objeto de curatela en este caso. Por lo tanto, entiendo que aquí hay una desvinculación total y es una anomalía del sistema que se estén designando una serie de entidades tutelares que ya están llamadas a no cumplir la función que efectivamente se les presume. Y, por lo tanto, ustedes lo que hacen es incluir una enmienda para que ellas mismas se puedan excusar del ejercicio de esa actividad. Claro, es preocupante esto porque da la sensación de que no se entiende en el ámbito judicial muy bien lo que representan todas y cada una de las entidades tutelares. Y, en tercer lugar, y por último, una enmienda que hace referencia a lo que tanto se ha hablado aquí y hoy en este caso y en su comparecencia en particular. Bueno, la que solicita la modificación del artículo 759 de la ley de enjuiciamiento civil. Hablamos, efectivamente, de los informes, los informes preceptivos previos al decreto de incapacidad, ¿no? Al decreto de la incapacidad de una persona. Y ustedes consideran, igual que consideramos nosotros, que el juzgador tiene que tener la máxima información posible. Claro que sí, eso nos faltaría. Y ustedes lo que pretenden es que, juntamente al informe forense, se incorpore el informe de los servicios sociales o cualquier tipo de organización que haya tenido participación en el apoyo de la persona, ¿no? Claro, mi pregunta es, ¿y si no existen esas entidades, esos servicios sociales, porque no han tenido participación en el ámbito de la propia persona? ¿Nos vamos a quedar únicas y exclusivamente, posiblemente, con un buen informe forense o con solo un informe forense? La pregunta es, ¿considera usted que tiene que haber algo más, algún informe más o alguna investigación en el ámbito más inmediato de la persona para, finalmente, poder determinar la incapacidad de la persona y juzgar con muchísimo más conocimiento de causa? Esas son, básicamente, las tres cuestiones que yo hoy le quería plantear y reiterar el agradecimiento nuestro por su participación, colaboración y presidencia en esta comisión. Muchas gracias, señor Jerez. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Seba Ruiz. Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos dar la bienvenida a la señora de Araoz y agradecerle su intervención en esta comisión para realizar sus aportaciones sobre la Ley de Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad. Del mismo modo, agradecerle la oportunidad que nos dio como Grupo Parlamentario de reunirnos con plena inclusión y conocer de primera mano sus aportaciones al texto. Como movimiento asociativo que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, lo que supone unas 235.000 familias, es fundamental conocer su posicionamiento acerca de esta ley. Una ley que, como ustedes ya han manifestado, refleja el espíritu de su movimiento asociativo, un espíritu de sensibilización social que fomente el respeto a los derechos de las personas con capacidades diferentes, para evitar esos procesos de modificación de la capacidad jurídica que sufren en ocasiones donde sus derechos se ven afectados. Han presentado enmiendas a este proyecto de ley que, estamos seguros, pretenden mejorar el texto y enriquecer el sentido de este. Existe un consenso claro en que es una ley de mucho calado, una reforma sustancial de un colectivo muy susceptible y una adecuación a la Convención Internacional tan necesaria. Tenemos la obligación de dotar de accesibilidad a los procesos judiciales, poniendo a disposición los apoyos cuando sea necesario para no caer en la indefensión de estos ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos, garantizando el protagonismo necesario a estas personas. Uno de los estudios más detallados sobre la frecuencia de uso de las actuales instituciones jurídicas de protección ha sido elaborado por Plena Inclusión y por la Asociación de Fundaciones Tutelares. En él se expresa que la institución de protección más frecuente es la tutela. ¿Cuánto tiempo prevé que constará pasar del anterior sistema de protección al nuevo sistema de apoyo basado en la curatela y el poder preventivo? Otra de las cuestiones que nos gustaría que nos aclarase es cuál es el papel que pueden jugar entidades como las que usted representa y, por último, si considera bien regulada en la ley la accesibilidad cognitiva. Gracias de nuevo por su colaboración inestimable para que esta ley salga adelante con un amplio consenso social y con agilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Seba. Señora Araoz, le ruego, casi le suplico, que sea sintética en la contestación a las preguntas que le han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios y se lo agradezco por adelantado. En relación a la cuestión de si creemos que se va a dejar de utilizar mayoritariamente la curatela representativa, lo que nosotros creemos es que esto va a ser un proceso de cambio, pero que sí, que cada vez se va a utilizar menos la curatela representativa, sobre todo cuando se vaya comprendiendo lo que implica realmente la reforma y se vaya incorporando la toma de decisiones de las personas a su vida diaria y, por tanto, a las decisiones que tengan con el ejercicio de su capacidad jurídica. Con respecto a la situación de las fundaciones tutelares, y esto lo uno con la otra pregunta que se me había realizado sobre las fundaciones tutelares, si tienen que adaptarse o no. Debo de decir, y esto es con gran satisfacción, que yo empecé a trabajar para plena inclusión en el año 2012 y desde el año 2012 ya se estaba preparando el proceso de cambio. Y desde el año 2012 ya las fundaciones tutelares empezaron no a representar a las personas, sino a generar planes de apoyo para las personas centrados en sus propios deseos y preferencias. E incluso, cuando hemos trabajado en estos temas en grupos de trabajo, pues sobre todo con temas relacionados con la dignidad del riesgo y el derecho a equivocarse y a tomar decisiones equivocadas, eran precisamente las fundaciones tutelares las que incluso en determinadas situaciones estaban respetando la voluntad de la persona, eso sí, estando ahí, pero respetando la voluntad en situaciones difíciles. Con respecto al tema de los recursos, bueno, pues lo que lleva demandando, y de hecho acaba de publicar un nuevo estudio la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, es que hay comunidades autónomas que dentro de sus servicios sociales incluyen el servicio de tutela. Y una de las cuestiones que se está demandando por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares es que esto sea una cuestión en todas las comunidades autónomas, porque las fundaciones tutelares son privadas o públicas, pero la verdad es que realizan un servicio público y debería de ser incluido dentro de los servicios sociales. Con respecto a la cuestión de la guarda de hechos en la escritura pública, desde plena inclusión sí que estaríamos de acuerdo. Consideramos que esto es un sistema que se pretende que sea flexible y, obviamente, con todas las garantías y con toda la información necesaria. ¿Que sea la propia persona la que inste las medidas de apoyo? Pues, por supuesto. Ojalá lleguemos al momento en el que nadie tenga que instarlas y que sea la propia persona, o que sea la propia persona incluso la que entre en la contradicción, si es necesario. Con relación a la pregunta sobre las personas con Alzheimer, bueno, pues yo entiendo que en el caso de una persona con una discapacidad intelectual, cuando hablamos de desarrollo y empoderamiento, lo que podemos prever es que la persona va a fortalecer sus capacidades, ¿no? Y que quizá en el caso de una persona con Alzheimer va a haber una evolución negativa, pero el principio es exactamente el mismo. Hay que personalizar e individualizar en función de las características y las necesidades de la persona y a necesidades de apoyo mayores, intensidad de apoyos mayores. Obviamente, siempre, en el caso de las personas con Alzheimer, hay veces que tenemos toda la trayectoria de vida a la persona, que nos permite interpretar su voluntad y sus preferencias quizá mejor de lo que a veces podemos con una persona con discapacidad intelectual que la tiene desde su momento de nacimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que conjugarlo, pero yo creo que el fundamento es el mismo. Con respecto a la cuestión de los médicos forenses, quizá me he explicado mal, ¿no? Yo no critico. Aquí, en esta cuestión, siempre se ha hablado de la falta de, a veces, de capacitación de los operadores jurídicos, de los médicos forenses. Esto no es una crítica, porque no tiene por qué ser… Lo que sí que nosotros pensamos es que, para realizar una evaluación sobre capacidades, la persona debería de tener cierta especialización. Eso no quita para que el informe del médico forense deba de desaparecer, pero sí que debe de ser complementado, porque lo que queremos es una imagen holística e integral de la persona, no centrado en un modelo médico, no centrado en un informe emitido por un médico. La Convención exige otro tipo de informes para poder determinar cuáles son los apoyos, y ese es nuestro posicionamiento. Y, por último, bueno, pues creemos que las personas con mayores necesidades de apoyo, en ningún caso se van a encontrar en una situación de desprotección, porque para eso tenemos una reforma, que de hecho es una de las críticas que se realiza desde Naciones Unidas a la reforma,